Queridos amigos, ya estamos de regreso y déjenme les digo que continuando con temas de interés para todos ustedes, el día de hoy tenemos un invitado que nos viene a hablar de un tema súper importante. Él es Juan Pablo de Saro, él es asesor financiero y por si ustedes allá en casita de repente no tienen el conocimiento o no tienen de repente la idea de lo que es un asesor financiero, pues Juan Pablo de Saro nos va a decir precisamente cuál es la labor y cuál es el trabajo de un asesor financiero. Juan Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy, te doy la bienvenida aquí en tu espacio estelar y que nos vengas a platicar de temas interesantes para toda la gente. Gracias, gracias Toto, te agradezco mucho el espacio. Efectivamente yo me desempeño como asesor financiero y la idea es acercar productos a las personas que complementen su estrategia de vida y financiera. Desde una parte muy humana, desde la cultura financiera y en fin, que seamos una guía. O por lo menos en mi caso, lo que intento es ser una guía en el ámbito financiero para las personas. Oye Juan Pablo, si bien es cierto que la mayoría de la gente, obviamente porque todos tenemos un objetivo que es obviamente vender nuestro producto, nuestro servicio, pero tú acabas de decir algo muy muy importante que es desde el lado humano, si trabajo, logro mis objetivos, pero sin descuidar a lo mejor lo que beneficia al cliente o a la persona o al ser humano que está atrás de venderle un producto. Entonces esa parte es muy importante. Yo creo que la mayoría de las personas a veces en la actualidad perdemos eso, como ese punto de vista. Te vendo mi producto, te vendo mi servicio, no me importa si lo necesitas, si no lo necesitas. O sea, yo logro mis objetivos. Y aquí en tu caso me platicas, siempre todo lo hacemos o lo haces en base a las necesidades de las personas y cuando sea el tiempo de poder adquirir algún producto o servicio que tú tienes. Sí, sí, es correcto. Ese es el lado en el que yo lo manejo y como yo lo veo. A mí me parece que las herramientas financieras están para complementar el plan de vida de la persona. Si es casada, si es soltera, si tiene planes de casarse o si no tiene planes de casarse. Todo esto es para complementar. Al final el dinero lo necesitamos para alcanzar cualquier meta. Si queremos una casa, queremos casarnos, queremos cambiar de trabajo, viajar, comprar un carro, para todo va de la mano el recurso económico. La idea es que cuentes con una estrategia financiera, que cuentes con una estrategia que te permita, que te catapulte, que te ayude a cumplir esos propósitos que tienes de vida en familia, de las vacaciones, del retiro soñado, lo que sea. Oye, como especialista en finanzas, ¿cuál es el trabajo específico de un asesor financiero? Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas de repente no sabemos cuál es el trabajo de un asesor financiero. Yo puedo decir, escuchamos a veces el término asesor financiero y en nuestra sociedad es algo que ya de repente queda muy estigmatizado. A lo mejor es un vendedor, quiere saber cuánto tengo de dinero ahorrado para, no sé, para después cobrarme o X cosa, ¿no? Pero, ¿cuál es la finalidad de poder contar con un asesor financiero que nos oriente? Ya, la asesoría, bueno, va a depender mucho del perfil propio de cada uno de nosotros que tengamos. Entonces, bueno, hay quienes son especializados en seguros, hay quienes son especializados en planes de ahorro, hay quienes son especializados en fondos de inversión, pero al final el asesor financiero debería de contar con más conocimiento financiero que el tuyo, o a lo mejor a la par. Hay personas, hay clientes que tienen un conocimiento financiero bastante profundo. Entonces, ahí se torna distinto la asesoría. Pero igual hay quienes no, es muy básico el conocimiento. La idea es que nosotros podamos aclarar dudas de cómo funciona el sistema financiero. Ahorita, ¿qué es lo que me conviene hacer? ¿Qué me conviene manejar? El tema es ese, que nosotros podamos brindar esa asesoría más que limitarnos a una venta. Yo lo comentaba hace rato con un amigo, me parece que la venta sí está en mi labor. O sea, yo como asesor financiero tengo una labor de venta, por supuesto, pero sería limitarme a eso nada más. Yo creo que si mi labor es de 10 pasos, por decir algo, la venta es el paso 7. Pero antes hay 6 pasos que tengo que hacer y después hay otros pasos. Entonces, y está muy estigmatizado el tema de la venta, sin haber una conciencia de que todos nos vendemos. Claro. Todos nos vendemos. O sea, eso no tiene nada de mal. Pero el tema es eso. Si yo sobrepongo mi producto, mi comisión, mi beneficio encima del de mi cliente, ahí es donde estamos fallando. Y sí hay muchas fallas. Yo trabajo con esa filosofía de que si a mi cliente le va bien, a mí me va bien. Y si a nosotros nos va bien, a las compañías también les va bien. Entonces es un ganar-ganar. Yo así es como lo manejo. Y el asesor financiero debería de ser así, óptimamente. Todos nosotros ganamos por comisión. Nosotros también ocupamos el recurso económico. Tenemos nuestra vida, nuestros deseos, obligaciones y demás. Pero otra vez, yo creo que sí es un tema en el que se requiere mucha confianza. Y tú lo decías. Sí necesitamos a veces que nos hablan. Oye, yo cuento con este capital. Entonces, pues sí, también es una profesión, una labor que requiere de mucha ética. Y de que seamos de gran confianza y gran confidencialidad también. Eso nos agrega valor. Así es. Yo creo que aquí, tanto del cliente como de tu parte, es como tener esa confianza también del cliente. Porque al final de cuentas, si te acercas con algún cliente que te miente acerca de sus finanzas por conservar algún estatus. O sea, no vas a poder darle un buen servicio. Porque al final de cuentas, a lo mejor hasta se ahorca con algún producto que quiera comprar. O una persona, a lo mejor que tenga más recurso y que esté tratando de invertir o de cuidar lo que tiene. Y diciendo a lo mejor que tiene menos. Es como algo difícil y debe de haber confianza de ambas partes. Y como dices, yo creo que sobre todo ética, el trabajo que realiza. Así como lo dices. Y mira, ahorita se me viene a la mente. Un primo me lo decía. Yo en algún momento quise estudiar medicina. Y ahora con lo que hago me dice, bueno, es que ahora eres médico, pero financiero. Y es muy parecida a la relación. O sea, sí debe de haber confidencialidad. Si tú vas al médico y no le dices bien qué te duele, qué comes y todo, no te va a poder ayudar. Entonces te va a recetar algo, pero a lo mejor no es lo que necesitabas. Es muy parecido acá también. Sí necesito tener ese adentro para por lo menos yo, a lo mejor hasta te ubico y te digo, sabes que no es momento de que hagas este movimiento. Porque la situación, porque tu economía, tienes este préstamo, ya salió esto, ya salió el otro. Viene un niño en camino. Me parece que, o por lo menos así de agresivo como lo quieres hacer, no va a jalar. Y porque muchas veces, nosotros aquí le llamamos a veces amnesia del cliente. Les da amnesia al cliente, ¿no? Y al final el reclamo viene hacia acá. Y es como, no, al final yo te dije que era muy agresivo eso. Lo hicimos porque tú quisiste y tú tienes la última palabra y yo la respeto. Al final es tu patrimonio, son tus recursos. Pero si viene después de regreso, ¿no? Dices, no, la experiencia, creer o no, la sensibilización la tenemos más nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces sí tenemos esa capacidad o deberíamos de dar estos consejos, de dar esta óptica, decir, no lo hagamos tan agresivo, vamos a hacerlo más tranquilo. O no, fíjate que la verdad es que tu patrimonio, tu poder adquisitivo sí te da para algo más. Tú deberías de hacerlo un poquito más agresivo por tal, 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 tal. Pero esa es nuestra labor también, asesorar, ser un externo, ¿no? Entonces es muy parecido a un médico, pero de finanzas. Por ejemplo, en específico, si yo quiero acercarme contigo, es porque a lo mejor tú me vas a poder ayudar a decirme con qué seguro puedo tener mi auto, con qué seguro puedo tener a lo mejor seguros médicos también, fondos de ahorro para el retiro, en qué a lo mejor podría ser viable invertir un dinero que me dieron cuando me jubilé, a lo mejor, ¿no? Y que de repente dices, no, yo lo quiero tener en el banco nada más. Hay muchos casos que también en el banco no se van y guardan su dinero en X banco y ya la gente adulta de repente se lo desaparecieron, ya no supieron qué pasó con él, o mucha gente que lo quiere guardar en su casa. Entonces hay casos de todo en esta vida. Me imagino que a ti te deben de tocar miles de historias, pero qué mejor contar con un especialista que nos pueda decir qué es lo que podemos hacer y que a lo mejor nos pueda dar un mejor resultado para tener una finanza sana, ¿no? Sí, es una guía. Y todos esos casos que me dices pasan. Y hay n cantidad de productos. Yo comercializo ciertas compañías, pero bueno, el cliente a lo mejor ya con lo que yo platique con él, con lo que yo le proponga, por lo menos ya tiene algo con qué comparar. Ya conocerá a lo mejor a otro asesor que comercializarán otras compañías. Pero eso, pues claro, pues es oferta y demanda y es competencia y es sano. Yo puedo ir y comparar con quien yo quiero y me convenció más este. A lo mejor nada más el producto o a lo mejor va el producto y la atención. Dices, pues qué padre. Porque también nosotros o yo idealmente, pues queremos un cliente que quiera estar acá, ¿no? No un cliente que yo tenga que amarrar, ¿no? O sea, si estás acá es porque te convenció el producto, te convenció la atención, y el asesoramiento, pues le damos para adelante. Y efectivamente, yo trato de acercar, tengo compañías con las que trabajo directamente. Te puedo decir que hay muchos productos. Por ejemplo, alguien que se pensiona y ya recibí mi dinero, lo puede meter a un fondo de inversión de alta liquidez. Es decir, en 72 horas tiene disponible el dinero. Ahí mismo lo puede diversificar en dólares, euros y pesos. O incluso hay un producto que se le llama, bueno, administra el patrimonio. Entonces, tú me das el dinero a mi compañía y yo te lo deposito mes a mes. Te hago como unas rentas. Entonces, ahí te lo deposito. O yo ese dinero, ¿quieres heredárselo a alguien más? Ah, ok. Abres el producto y dejas ahí especificado este dinero. Es para tal persona y se le va a entregar a la edad de tal. Hay una variedad enorme de productos. Algunos vienen acompañados de seguro de vida. Hay planes de ahorro que vienen acompañados de seguro de vida. Entonces, mientras tú estás ahorrando con la compañía, preparándote para el retiro o para los 18 años, ahora que cumple el niño y para la universidad, tú gozas de un seguro de vida, de una suma asegurada por estar ahorrando el dinero dentro de esa compañía. Y así hay muchos productos. Entonces, por eso también lo importante de conocer bien el perfil de la persona y decirle, ¿sabes qué? Por tu perfil, tu realidad actual, futura, a lo que le das valor que es a tu familia o incluso a tu patrimonio que te costó tanto y que dices, oye, le quiero sacar más jugo a mi patrimonio porque lo tengo y me ha pasado de clientes que lo tienen estacionado el dinero en el banco. Y el banco, vamos, es lo más fácil que hay, ¿no? Está muy permeado a la cultura del banco. Quiero esto al banco, al banco. Y porque ves los bancos en todas partes, las aseguradoras, las administradoras de fondos de inversión no funcionan precisamente así. Pero yo les digo, de que tengas estacionado el dinero ahí en el banco, a que lo estaciones en esta compañía que te va a dar un interés aparte, pues estacionalo acá. Hay que comparar cosas, ¿no? Las dos, todo está regulado, ya sea por la Comisión Bancaria de Valores o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero que haya una regulación. Y algo que se me ocurre ahorita mencionar, aconsejar a las personas y que yo les digo, lean sus contratos, lean sus pólizas, sepan que, o sea, lo que yo te estoy diciendo está bien que creas en mí, pero yo aquí hay un papelito, léelo y ve que lo que yo te comenté, ahí lo dice. Es una obligación compartida también. O sea, nosotros como compradores o como clientes, también tengo la obligación de yo empaparme de qué dice mi contrato. Oye, Juan Pablo, tú me dijiste que es así y aquí viene al revés. Ah, caray, déjame ver, ¿no? Pero ese también es algo de cultura que nos falta, ¿no? Leer nuestra propia póliza, saber dónde la traigo. Las del carro, pues ya debería ser en automático de cárgala en el carro, ¿no? Pero luego a veces te marcan, oye, no traigo mi póliza, este... ¿A dónde marco? A ver, marca acá. Sí, claro, la mayoría de las personas, yo creo que nos falta esa cultura, ¿no? O sea, la verdad es que no llevamos ni el teléfono de cuál es la aseguradora que tenemos en el carro, sacamos los papeles. Entonces, ahora en la actualidad también hay muchas empresas que se dedican... Bueno, vemos publicidad en Instagram, en redes sociales, ¿no? De invierte con nosotros 5 mil y vas a obtener tanto, ¿no? O particulares también, que conmigo vas a hacer crecer tu dinero, ¿no? Y algo importante, yo creo que tú como especialista o como asesor en finanzas, como dices, puedes checar que una empresa tenga sus registros correspondientes para saber qué real es esa inversión que vamos a hacer. Hace poco a mí me hablaban de una empresa, me invitaban a participar, pero dices... Te dicen, bueno, dame a mí 50 mil y yo te voy a entregar tanto cada... No sé, cada semana, cada quincena, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿qué sustento me das? Pues que me conoces, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Entonces, existen muchas empresas de inversión o muchas personas que ahora se dedican a eso también. Y tú como asesor puedes ayudar a decir, oye, pues a lo mejor este... Que te pasen este requisito, que tengan este registro para saber que es algo real, ¿no? Porque de repente a lo mejor gente que necesita solvencia en el momento, pues al próximo mes te da a lo mejor como tu interés, por así decirlo, pero a lo mejor a los tres meses ya no puede, ¿no? Sí. Mira, son varias cosas. Hay publicidad engañosa. Al final, la publicidad lo que quiere es captar. Digo, yo mismo hago publicidad. Lo que quiero es captar la atención. Pero de ahí, sí, por supuesto, y yo se los menciono y se los aconsejo, pregunten, pregunten y pregunten y pregunten. O sea, ¿pero en qué? ¿Pero por qué? ¿Pero cuándo? ¿Pero quién eres? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la compañía? ¿Y tú cuánto tiempo llevas ahí? O sea, pregunten. Bueno, te digo, está este tema y lo que sí hay que saber es que todas las inversiones conllevan un riesgo. Todas. Tener el dinero en el banco tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Lo que hay que medir ahí es el riesgo. No es lo mismo tener el dinero en el banco, el riesgo de tener el dinero en el banco, que el riesgo de tenerlo abajo del colchón. Son riesgos. El riesgo de tenerlo abajo del colchón está aquí y ya el del banco es acá. El de una aseguradora también es bajo. O sea, hay que saber y hay una máxima, se podría decir, que es a mayor interés, más riesgo. Así funciona. Ahorita se pusieron de moda, por ejemplo, los CETES, que son certificados de tesorería que emite el gobierno de México. El rendimiento ahorita está bastante competitivo en relación a años pasados. Entonces, ahorita es el boom de que la gente encete, encete. Esa es una inversión muy, muy, muy segura. El riesgo que tiene ahí es muy bajito. Pero el CETE ha estado dando en años pasados tres o cuatro por ciento. Ahorita está alrededor del once. Entonces, cuando hay tres, cuatro por ciento, pero si llega otra inversión del diez o del quince, seguramente es que trae más riesgo. No quiere decir que sea fraudulenta. No, no todo quiere decir eso. Pero sí hay que poner más atención. Oye, si me vas a dar, porque las hay, yo te doy cincuenta por ciento de rendimiento en un año. Eso ya se escucha de altísimo riesgo y hay que saber qué es. O los Bitcoin, que también ahora no es muy volátil. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No sabes cómo se va a comportar. Entonces, todas las inversiones que llevan riesgo, lo que hay que medir es ese riesgo. Y si yo estoy dispuesto a pagar ese riesgo, hay clientes que lo hacen. Porque bueno, ahora te parece estar en tus plataformas, digamos en alguna app de banco, te parece puedes invertir en Bitcoin, cómpralos y según ahí te van dando tu marcaje del rendimiento. Del rendimiento, pero otra vez el Bitcoin es una exageración. Pero mañana si alguien destornuda, baja. Y si en dos días alguien tose, subió. No está tan regulado, por ejemplo, como el mercado accionario. Las acciones también son volátiles, suben y bajan. Ahorita en los últimos días se ha recuperado un poco. Pero es eso. O sea, tengo el tiempo para absorber esta volatilidad. Una inversión volátil se aconseja que sea mínimo de dos años. Entonces hay que tener ese tiempo. Y otra cuestión que me gustaría comentar ahorita aprovechando es las tasas dentro de la inversión, dentro de la publicidad. Te dicen a veces te doy 50 por ciento de rendimiento neto o bruto. O sea, ya después de comisiones y de impuestos y de todo, a veces te ponen la publicidad, no sé, este 15 por ciento. Bueno, ya menos todo es el 8, pero entonces también hay que fijarse en eso. ¿Es tasa neta o tasa bruta? Y como bien dices, o sea, yo puedo platicar contigo, te acercas conmigo, platicamos, te acerco algo. Por lo menos a lo mejor la retroalimentación que yo te di ya te va a servir para tomar alguna decisión. Puede ser conmigo o no. Digo, no hay compromiso como tal. Mi compromiso en todo caso es asesorarte lo mejor que pueda. Pero es compartir este tipo de cosas, de tips y al final a la persona que le sirva para tomar la decisión que más le haga sentido. Ok. Y oye, es algo tan básico que hasta en un seguro, no? El porcentaje del deducible, no? De repente nos dejamos llevar por por decir este yo encontré un seguro. No me cobran 200 pesos al mes. Está súper barato y aseguré mi carro y es este como lo más amplio que puede haber, no? Y de repente checas cuánto es el porcentaje de tu deducible. A lo mejor y viene más alto que uno que el común, que a lo mejor pagas 500 al mes, no? O sea, entonces son como detalles que a lo mejor tú puedes asesorar para que contraten también con una compañía que al final de cuentas no te afecte tanto al momento que tengas un percance porque pues terminas pagando más, no? Sí, sí, sí. Y efectivamente hay clientes que te piden yo no quiero pagar deducible al momento del 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 siniestro. Entonces es bueno, pues entonces tú ocupas esta esta cláusula, esta cobertura. Generalmente si pasa eso, la prima sube de precio, pero ahí efectivamente es asesorarlos. Ahorita ya también hay un boom de portales de Internet. Contrátalo por ti mismo y tal. Y está bien. Al final todo es competencia y es legítimo, pero si ayuda, si tienes alguien que te dice ver esa cobertura, tú sí lo ocupas. Oye, en vez de 100 mil pesos de gastos médicos ocupantes, pues métele 500, porque históricamente pareciera que 100 mil por persona es apenas alcanza ese y ese labor también en el que oye pasó algo. Nosotros yo no soy ajustado, soy asesor, pero bueno, oye pasó el siniestro, ya se mató el carro. Pues qué onda, qué está pasando? A ver, déjame ver, déjame marcar a ver yo preguntar y ya preguntas con uno u otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues que las partes no han llegado. Ah, bueno, pero van a llegar. Sí, cuándo? Ok, pues échame la mano porque el cliente ya necesita el carro. Sí, tienes ese acompañamiento otra vez. Tienes el acompañamiento. Tan siquiera alguien que te esté asesorando, que te esté dando puntos de vista de experiencia. Yo siempre pienso que la última palabra la tiene el cliente. Yo le puedo decir mis al cliente, pero si el cliente me dice no, yo lo quiero así, lo hacemos así. Ya está. Pero pues por lo menos te hice reflexionar, te lo compartí, hice mi labor y si el seguro de autos es el más genérico, pero también las compañías hacen sus estrategias y dicen a mí me interesa asegurar este sector de autos y este no. Y pues sí, te puede salir muy barato en esta compañía y muy caro en esta otra. Entonces también que tengas ese abanico de decir déjame comparar. Ah, ok, yo me quedo con esta este año o hay clientes que también te dicen no, yo con esta marca, yo me quedo con esta marca y yo soy de esta marca. Ah, bueno, ya ni le muevo y a otros al revés. Yo no quiero esa marca, pero ni por nada del mundo, aunque me salga más caro en el otro, pero en el otro. Ah, bueno. Pero te digo, es el acompañamiento también, compartir experiencia que uno tiene y apoyar, servir, no? O sea, servir. Pues amigo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día. Y cómo te pueden localizar en redes sociales para conocer tu trabajo y este y pues bueno, si alguien quiere algún asesoramiento? Claro, este el correo de contacto es contacto punto asesor arroba gmail punto com. Ok, el Instagram es de Saro Asesor. La página de Internet también es de Saro Asesor. Ahí vienen todos los datos especificados y por ahí, o sea, en Instagram, si nos agregan, si nos buscan, nos mandan un mensaje. Por ahí les contestamos en la página de Internet. También viene misión filosofía y también viene el tema de contacto. Incluso viene el número de teléfono y ahí nos pueden contestar por WhatsApp. El teléfono es 5534 763138. Y esos son canales de contacto y con gusto les brindamos el servicio. Bueno amigos, pues aquí aparece el cintillo de Saro Asesor. Pues ya saben, ustedes pueden buscar al especialista. Él sabrá orientarlos para que sepan cuál es la manera correcta o cuál es el producto que a ustedes también les conviene en este caso. Este te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Algo que quieras agregar, amigo? No, nada, que se acerquen, que pregunten, que se dejen asesorar. Yo también manejo mucho de si me vibra o no me vibra. Entonces, pero al final infórmense y también hay que hacernos responsables, no? Entonces lean sus pólizas, pregunten, cuestionen y contraten lo que más les conviene a cada quien y crezcamos en cultura financiera. Así es, te agradezco mucho. Nosotros continuamos con más de tu espacio. Estelar no le cambien. Gracias, gracias. Gracias.